Música 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 Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tastura, Tura, 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 ¿qué estás? Tura, mano arriba porque tú te ves bien Tastura, mamatita, te fuiste de nivel Tura, mira cómo brilla tu piel Tastura, dime, no, dímelo cómo es que Tastura, Tura, 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 Tumcate limonitechi, yo sé cómo es que se prende Becky, después que me pongo triple X, porque las shorty shorty son las del ticket, quieres conquistarme, pagame el ticket, cuidado, porque te vas a envolver, cuidado, las mujeres tienen poder, cuidado, aviso peligro, bailes conmigo sin filtro Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname